El número de presos y presas en las cárceles españolas ha descendido a mínimos históricos a consecuencia de la pandemia. Actualmente hay cerca de 50.000 personas privadas de libertad. Más de 4.500 son mujeres. ¿Cuánto tiempo has estado privada de libertad? 38 meses. ¿Y a ti cuando te pisas por primera vez la cárcel, qué sientes? Miedo, porque siempre tienes el concepto que en la cárcel solo hay gente mala. Nuestro país está por encima de la tasa media europea de encarcelamiento y se sitúa entre los países europeos con una duración de la permanencia en prisión más prolongada. ¿Cuándo entraste a la cárcel, cuánto tiempo llevabas en España? Ningún día. Son las famosas mudas, como dicen. La pandemia nos ha servido para darnos cuenta lo bonito que es el aire libre. Pues las personas privadas de libertad viven en pandemia su condena. La cárcel puede cambiarte, sí, pero generalmente para mal, no para bien. Los centros penitenciarios tendrían menos humanidad si no existiese la pastoral penitenciaria. Algunas mujeres y hombres no soportan el aislamiento. Su estancia en la prisión se convierte en un infierno, pero para algunas reclusas y reclusos su tiempo en la cárcel es una oportunidad. Desde el minuto uno estuve estudiando, aprovechando el tiempo, trabajando, haciendo actividades, con los talleres. Muchos de estos hombres y mujeres encuentran un pilar fundamental para su reinserción en la pastoral penitenciaria. Por eso vamos a conocer cómo la iglesia ayuda a las personas privadas de libertad. Ponemos el foco en la diócesis de Barcelona y Madrid. La mayor dificultad de los internos no estaba en la cárcel con todo lo terrible que podía ser, sino a la hora de salir. Cuando salían de la cárcel, ¿qué? ¿Tú aquí no tienes familia en España? No, no tengo a nadie. No tengo a nadie. Toda mi familia está en Brasil. Si no fuera por este piso, ¿tú dónde hubiese sido? Pues seguiría en prisión. ¿Así? Así. Todo lo que necesite un sitio donde estar y no tiene otra oportunidad, pues nosotros se la ofrecemos. Estamos en Barcelona, en el parque del Valle de Verón, para conocer cómo trabajan los mercedarios. Vamos a conocer la situación de los privados de libertad en Cataluña. Y para conocerlo hemos quedado con Jesús Bell, que es un mercedario que nos va a enseñar cómo trabajan la pastoral penitenciaria. Jesús. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, bienvenidos, ¿verdad? Aquí al hogar mercedario. Tenemos una casa donde recibimos a los muchachos que vienen de la cárcel. Permisos penitenciarios de segundo y de tercer grado. Vamos a subir a ver el hogar, pero antes, aprovechando que está funcionando ahora el banco de alimentos, os voy a presentar al párroco de la parroquia, Virgen de Nazaret, que además es también compañero mercedario y educador en el hogar. Pues te acompañamos, Jesús. Me llama la atención cómo están aquí tantos carros colocados. Bueno, sí, esto desde bien temprano los ponen para hacer la cola para recoger su alimento. Es una manera también de prevenir, ¿verdad? Es un trabajo de prevención lo que se hace aquí. Pues al servicio este de los mercedarios, podemos decir que es un trabajo de prevención para ayudar a la gente a que no cometa otros actos. Sí, sí, sin duda. Cualquier acto social es un acto de prevención. Impide que una persona vaya a más en el proceso delictivo. Antonio. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Nos estaba contando Jesús que este servicio también sirve como prevención. Bueno, piensa tú que un padre de familia que tenga un par de críos o viva con su esposa o lo que sea, a lo mejor puede permitir aguantar no comer un día o que sus hijos no coman un día, pero dos no. Y por lo tanto, hará cualquier cosa para llevar un plato de comida a la mesa. Y cuando digo cualquier cosa, pues me estoy refiriendo a eso. Por lo tanto, entendemos esta actividad dentro de lo que es el sentir del carisma de redención, penitenciario que tiene la orden mercedaria, como un granito de arena más en todo lo que es el proceso de prevención, de ayuda con los colectivos más desfavorecidos y, bueno, como se dice ahora, en riesgo de exclusión. Se supone que la actividad de la pastoral penitenciaria tiene que trabajar, y de hecho trabaja, antes, en y después de lo que es la prisión en sí. Y de alguna manera, la pastoral penitenciaria debería ir entrando poco a poco también en todas las parroquias, para que desde las parroquias se pudiera apoyar al preso que sale. Cuando salgan, estarán en un área parroquial, ¿verdad?, a la familia del preso que está dentro de la cárcel. Entonces, Axel, vamos a subir a que conozcáis el hogar mercedario, donde los que salen de la cárcel de permiso conviven con nosotros. Pues te acompañamos. Ah, mira, y aquí os presento a Foro, que es una vecina. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Foro? Una vecina del edificio. ¿Cómo es convivir con chicos que vienen de la cárcel? Sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema. Totalmente normal. Ellos saludan, nosotros les saludamos, y llevamos muchos años haciendo lo mismo, y no se ha quejado nadie, ¿eh? O sea, lo que trata es también de integrar a los chicos en el día a día de la comunidad, ¿eh? Claro, claro. Como un vecino más. Y ellos también son conscientes, les decimos que tienen que ser conscientes de que no solamente están en una casa, sino que están en una comunidad de vecinos, compartiendo la vida con muchos más vecinos. O sea, también la reinserción social tiene que llevar a eso, ¿no? A saber convivir con los demás, en armonía, en respeto. Vamos a conocer el hogar, ¿eh? Gracias a los otros. El hogar mercedario fue una iniciativa que tuvo el padre Bienvenido Laoz ya en el año 1972. Era capellán de la modelo, de Barcelona, y veía que la mayor dificultad de los internos no estaba en la cárcel con todo lo terrible que podía ser, sino a la hora de salir. Cuando salían de la cárcel, ¿qué? Y entonces soñó con este servicio, que era un apoyo a los que salían en libertad para que tuvieran un lugar donde estar mientras recuperaban su vida, su vida social, su vida familiar, si tenían familia, su vida laboral, en un ambiente sereno, ¿verdad? Y lo consiguió, aunque él no lo llegó a conocer, ¿verdad? Muy bien, pues, bienvenidos al hogar. Aquí tenemos a Paolo. Hola, Paolo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el hogar, Paolo? Bueno, la verdad es que este es mi primer permiso. Entonces, bueno, aprovechando un poquito aquí dentro, además ya conocí a los curas. ¿Tú aquí no tienes familia, en España? No, no tengo a nadie, no tengo a nadie. Toda mi familia está en Brasil. ¿Cuánto tiempo tienes que estar en la cárcel? Bueno, en mi cuestión, fui sentenciado a seis años y un día, pero con expulsión a los cuatro años. O sea, he cumplido tres ya, me faltó un año. A ver lo que va a pasar. ¿Y cómo es la experiencia de vivir en la cárcel? Bueno, para decirte la verdad, la cárcel te cambia un montón. Te cambia mucho, principalmente el edad psicológico. Por más que algunas personas intenten decirte, la cárcel puede cambiarte, sí, pero generalmente para mal, no para bien. O sea, tienes que medir de ti mismo, o sea, de dentro de ti, para buscar algo bueno, para sacar de todas estas desgracias. Claro, conveniamos que también uno para entrar en la cárcel no entra por la cara. Es muy difícil que alguien entre por la cara. Yo cometí mi delito, reconozco. Ahora estoy a la hora de estudiando, sacando algunas cositas para que cuando vuelva a mi país al menos tenga alguna cosa más. Cuando entraste a la cárcel, ¿cuánto tiempo llevabas en España? Ningún día. Son la famosa mula, como dicen. Aeropuerto, calabuzo y cárcel. ¿Y tu vida en Brasil, cómo era? Yo soy de familia humilde. Ser una mula es por eso, o sea, porque tiene una necesidad financiera muy alta. En esa época mi madre estaba pasando por una mala racha y yo por desesperación, por no conseguir empleo también, acabé aceptando este viaje. A la primera, cuando me pillaron, no sé, me quería decir, otras, voy a estar en una cárcel como de Estados Unidos con el mono naranja o azul, así, estoy jodidísimo, ¿sabes? No sé dónde voy a ponerme. Yo no soy una persona que está muy influenciada con el término de esos tráfico o con delincuencia, esas cosas así. Pero claro, uno, en estos momentos no pienso mucho. O sea, por eso que actualmente hay muchas personas que caen presas por ese tema. Porque nuestros países, infelizmente, por más que tengan una riqueza grandísima, hay mucha corrupción, demasiada, ¿verdad? No hay como un ciudadano poder vivir bien. O sea, me encanta mi país, me encantan todas las cosas que hay ahí. Pero al mismo tiempo, me entristece saber que un país que podría estar en el topo, o sea, ser un país de primer mundo, es tal cual como es. Se ve claramente, se fija claramente como que está pasando ahora con el tema de la pandemia, además del coronavirus. Cuando a ti te proponen hacer el viaje, ¿en qué condiciones lo haces y cuánto dinero te proponen? Bueno, ellos explican todo. Ellos explican todo. Mira, te vas a llevar eso, si te pidas tuyo, y ya está. Pero no vas a decir ningún nombre y nada más. No importaba nada, mi única preocupación era, yo, cuando me piden y pierdo la mercancía, ¿tendré que pagarte? No, no vale perfecto. A mí me da igual lo demás, entonces. Y bueno, en la época, que era en 2018 más o menos, equivalía a 5.000 euros, algo así. Y nada, o sea, me iba a quedar con poco y lo demás era para mi madre mismo, sería para hacer sus cositas y pagar lo que tenía que pagar. Tú me haces un favor, te hago un favor, si ganamos todos felices, si no ganamos, pues no pasa nada. ¿Y ahora qué futuro te espera cuando salgas de la cárcel? ¿Qué quieres hacer cuando llegues a tu país? Buena pregunta. Es que la verdad no estoy con la cabeza para eso. ¿Y qué te ha enseñado a ti el paso por la prisión? Que nunca más entraré. O sea, doy gracias a Dios, para decirte la verdad, doy gracias a Dios por estar preso aquí. Sí, porque yo sé muy bien lo que es una cárcel de mi país, una cárcel sudamericana, que son 20, 30 personas y una celda de 2x3. Es horrible. La única esperanza que tengo es volver a mi país, empezar a trabajar y si puedo, o sea, viajar un poco y si no, pues nada, a cuidar de mi madre y ya está. Porque él es mi único trofeo. Paulo es una persona muy coherente y que tardó muy poquito tiempo en ponerse en contacto con nosotros, con Capellanía, con el grupo de voluntarios. Enseguida conectó, como le gusta la música, tardó poco tiempo en conectarse con el otro voluntario que toca la guitarra en la misa, en la Eucaristía, y ha sido un pilar fortísimo para las celebraciones eucarísticas. Luego, pues tuvo la oportunidad de participar como caminante, se llama así, los que lo realizan por primera vez, en el primer retiro de FETA de prisiones que se hizo en España. Y fue de tal impacto para él a nivel de fe que decidió madurar todavía un poquito más preparándose con la catequesis cada domingo para recibir el sacramento de la confirmación. Y se confirmó dentro de la prisión. Y luego preparamos el segundo retiro de FETA y él era uno de los monitores, por así decirlo, que se llaman servidores. Siendo en todo momento, como él sabía todo lo que iba a ocurrir, pues estaba atento a las reacciones de sus propios compañeros, que era la primera vez que hacían un retiro así, y en todo momento pues les agarraba, les abrazaba, porque él había pasado por eso y quería que ellos disfrutaran de la misma manera. Ha sido un compartir. Duro el testimonio de Paulo. Acabamos de ver cómo en Barcelona los padres mercedarios ayudan a los privados de libertad. Desde hace más de 40 años han convertido su casa en su hogar. Ahora vamos para Madrid. Allí hemos quedado con Sor Sonia, que es una hija de la caridad y es directora de la Asociación Marillac, que depende de ellas. Y también ayudan a hombres y mujeres que están privados de libertad. Vamos a conocerlos. Sor Sonia, ¿qué tal? Hola, Ser. Buenos días. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Vale, pues bienvenidos a la Asociación Marilla. Las hijas de la caridad ya desde los comienzos trabajaron en el ámbito penitenciario, porque nuestro fundador San Vicente de Paul ya desde el principio de la fundación de la compañía mandó hermanas a atender a los forzados de las galeras. La Asociación Marilla, su origen fue los centros penitenciarios, pero actualmente tiene 20 pisos para atender a muchos colectivos en situación de exclusión, personas sin hogar, familias, mujeres. Las hermanas de verdad que fueron pioneras en que ese tiempo de la prisión no fuese un tiempo vacío, sino fuese un tiempo ocupado que dignifica y humaniza a la persona. Su primera casa data del 1853 y si vosotros vais ahora al Cala de Henares, en frente de los juzgados vais a ver que pone Teatro Galera. Pues ahí justo en ese edificio es donde estuvo el correccionar de mujeres y donde las hermanas vivieron durante varios años a cargo de esas mujeres. Hay que ver, o sea, chapó por las hermanas que con pocos recursos fueron capaces de poner talleres de confección en funcionamiento. Entonces las internas, cuando salían, ya salían con un oficio aprendido en aquel momento. Saber manejar unas máquinas de confección ya era tener un oficio seguro. La Asociación es una gran familia donde compartimos espacio, hermanas, que está sorprendida, hermanas y la hermosa. Y os voy enseñando, aquí está, porque esto es un trabajo de todos, aquí está administración. Hola, ¿qué tal? Gracias, Pedro, Sorineso, Rosario, Pilar, gracias a ellos, pues salen adelante los proyectos para poder conseguir fondos para que podamos seguir atendiendo a todos los colectivos en exclusión que os contaba. ¿Cómo financiáis? Bienvenido, muchas gracias. Pues gracias al apoyo de la provincia de Madrid-San Vicente, la mayoría de los fondos. Luego también tenemos subvenciones, convenios con el ayuntamiento, es el tema también la subvención del IRPF, Comunidad de Madrid. Aquí está Sor Sara. Hola, Sor Sara. Y aquí está Gemma. Gemma es la coordinadora. Me estaba diciendo que está feliz. Sí, es lo primero que me ha preguntado cómo estaba y pues nada, estoy feliz y muy agradecida con la asociación. ¿En qué situación estás? Estoy en tercer grado y tengo un control telemático, que es una pulsera, que te dan unas pautas, un horario y nada, se cumple y ya. Estoy en mi casa y salgo a trabajar. Tengo un horario de 7 de la mañana a 11 de la noche, compaginas tu vida con el aparatito. ¿Y cuánto tiempo has estado privada de libertad? 36 meses, 38 meses. ¿Y cómo han sido esos meses? Pues la verdad es que yo allí estuve ocupada desde el minuto uno, estuve estudiando, aprovechando el tiempo, trabajando, haciendo actividades, estaba con María con los talleres. Luego tuve la suerte que la asociación me avaló para empezar a disfrutar de los permisos. Entonces eso te hace más corta la estadía, eso es un respiro. Nos la presentó otra interna porque consideraba que con nosotras podía hacer un buen proceso de inserción. Empezó a salir de permisos con nosotras y ya estando de permiso, dentro del centro penitenciario comienza el programa Épico, que es un programa que las ayuda en la búsqueda de empleo. Sale de prisión ya con una oferta de empleo, gracias a esa oferta de empleo consigue el tercer grado y con el apoyo nuestro. Está apenas un mes en el piso en tercer grado y vimos la posibilidad de que se autoavalara con la pulsera. Y bueno, pues está en su casa independiente y como ella ha dicho está feliz. Y a ti cuando te dicen que tienes que estar 38 meses privada de libertad y pisas por primera vez la cárcel, ¿qué sientes? Miedo. Claro, porque yo no sabía que iba a ser eso, pero mi miedo era el estar con gente peligrosa o no sé, porque siempre tienes el concepto que en la cárcel solo hay gente mala. Cuando entré, pues ya me explicaron un poco las chicas, el educador, todo. Entonces cuando me dicen, no, vas a estar en un módulo de respeto. Y bueno, eso de respeto suena bien, entonces me imagino que será bueno. Y ya es como, o sea, como tú vivas en la calle. O sea, si tú eres una persona educada, con valores, con... Pues eso no va a cambiar porque estás en ese lugar. ¿Se hacen largas las horas allí? Sí, sí. Y si no estás ocupada, sí. Y es la rutina, o sea, lo que te mata es la rutina. Porque es una sirena una hora, una sirena... O sea, todos son sirenas, entonces estás como un robot. ¿Es normal que las mujeres con las que trabajas lo vivan como lo vive ella? No, porque Milena está en una prisión solo de mujeres. El hecho de ser una mujer cumpliendo en una cárcel de hombres te hace estar en minoría. Por lo tanto, tu forma de cumplir es distinta. El aprendizaje todas se llevan el mismo. Aprenden a valorar, aprenden a querer a sus familias. Y lo importante que es tener tiempo. Ella ha dicho antes, vivimos en timbres. Yo siempre digo lo mismo, ponte el despertador a las ocho de la mañana y levántate a las ocho de la mañana. No, no te hagas el remolón en la cama, porque eso es un parte. Levántate a las ocho. Tienes que comer a las dos y media y tienes que comer a las dos y media. Y si no te gusta lo que hay, mala suerte. Tú puedes abrir la nevera y decidir en una cárcel. No. La pandemia nos ha servido para darnos cuenta lo bonito que es el aire libre. Pues las personas privadas de libertad viven en pandemia su condena. Los proyectos tienen un componente de reeducación muy importante. Porque lo que se trata es de que la persona se reinserte y de que la persona luego haga vida autónoma. Entonces son proyectos también, los pisos de autonomía con un talante muy educativo. Entonces, bueno, pues la figura de la psicóloga es importante, pero en presencia de la trabajadora social, en presencia de la educadora social. O sea, es un equipo lo que llamamos multidisciplinar. Estamos en la zona de talleres, ¿eh? Ahora te voy enseñando. Es un espacio muy bonito para generar vínculo. Ves cómo disfrutan, cómo se genera un espacio de familia entre las hermanas, los voluntarios, los profesionales. Y entramos aquí en el aula de informática. Hola. Está aquí Sor Charo, está David. También ayudan voluntarios. David, ¿cómo es el programa que hacéis con los privados de libertad? Sobre todo lo que hacemos en la aula de informática, es todo el tema de elaboración de currículum, es todo el tema relacionado con búsqueda activa de empleo y capacitación digital. Cuando uno lleva mucho tiempo encerrado en una prisión... Ya te desactualizas. Exacto. Eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, cuando una persona sale de prisión y ha estado mucho tiempo sin utilizar un ordenador, un smartphone, sin utilizar internet, es importante que vuelvan otra vez a conectarse con este sector. Más que nada porque hoy en día la búsqueda de empleo es todo digital. Entonces, es muy importante esa perspectiva. Y supongo que ahora con la pandemia también lo digital ha tenido mucho peso dentro de prisión. Totalmente. Con la pandemia nos hemos tenido que actualizar. Antes íbamos allí a prisión a hacer entrevistas a los presos y a las presas y ahora nos hemos tenido que actualizar. Ahora hacemos entrevistas por videoconferencia. O sea, que el apoyo que les dais a ellos es un apoyo integral, para que una vez que salgan de prisión puedan reinsertarse. Sobre todo, pues el apoyo que les damos es que puedan venir al piso que tenemos nosotros, para que puedan pasar allí un permiso de segundo grado que suele ser de cuatro a seis días. Y durante esos días que aprovechen al tema de búsqueda de empleo, contactar con familiares, aunque no es fácil, ¿eh? Porque el estigma de la prisión a veces es complicado. Es lo más duro a lo que se enfrentan. Hombre, es complicado porque los chicos, cuando yo hablo con ellos muchas veces, cuando salen, ellos siempre tienen la imagen de que tiene aquí un cartel que pone que están recién salidos de prisión, ¿no? El estigma social es una condena que está después de haber cumplido su propia condena y eso es algo que aquí intentamos de alguna manera que sea mínimo, ¿no? Que la sociedad entienda que es gente totalmente preparada, que puede contar un trabajo y realizar una vida perfectamente. Sí, y ayudarles también a ellos a que vayan sin miedo, que sean frente a la sociedad sin miedo. Eso es, eso es fundamental. Carmen María, ¿qué estáis haciendo? Pues estamos entre las dos, yo estoy ayudando un poquito a Carmen a completar su currículum VITE para poder acceder al mundo laboral lo antes posible. Carmen, ¿tú en qué situación estás ahora? En tercer grado, entre Victoria Kane y el piso de Marilla, de chica. ¿Y tú pasas del confinamiento dentro de la cárcel? Yo pasé el confinamiento desde que empezó el tema de la pandemia en el módulo de enfermería, era apoyo de enfermería a mujeres en Soto del Real. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de estar privada de libertad? No se lo deseo a nadie. Eso fue un fallo, pero la prisión te enseña mucho a valorar lo que tienes afuera y a mirar siempre de frente. Bueno, pues ahora entramos en el taller de cocina y qué bien huele. Sí, huele muy bien, ¿qué estáis haciendo? Aquí está, son Marisol. Buenas. Buenas. ¿Qué os hemos pillado haciendo? Pues mira, estamos haciendo tortillas de patatas. ¡Qué rica! Porque a ellos les encanta hacer comida española. ¿Y esa tortilla de una pinta? Está bien con... ¿Qué cosa sabe? ¿Sí? ¿Tanto tú? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo llevas en la asociación? Dos años. Nos tratan muy bien, aquí nos enseñan a cocinar, son Marisol. ¿Y en qué situación estás tú ahora? Ahora mismo desempleado. Salí hace dos meses del tercer grado y estoy en busca de trabajo. ¿O sea, ya eres libre? Sí, bueno, semilibertad. Duermo en el SIS, pero permanezco todo el día en Marillac y los fines de semana. ¿Y la experiencia de pasar por prisión? Bueno, yo creo que es algo que se aprende, porque yo estuve en enfermería tres años. Hice el curso de auxiliar de enfermería en toxicomanías y salud mental. ¿O sea, te sirvió para aprender? Exactamente. Y descubrir algo muy grande que me gusta, la geriatría. La gente mayor, entonces, porque allí en enfermería hay mucha gente mayor que había que ducharlos, cambiarles el pañal. Yo la prisión no digo es un tiempo perdido. No, yo allí aprendí muchísimo. Lo que es la paciencia, lo que es la tolerancia, el convivir. Perdona, ¿eh? Sí, que se me quema la tortilla. Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Claro, que estaba ya pendiente. Que se me quema la tortilla. Jesús tiene una oferta de empleo en Tenerife, pero hasta que se haga efectiva, porque como hay que pedir autorización al juez para poder viajar, el centro penitenciario, el CIS de Tenerife tiene que acoger a este interno, pero tarde o temprano él se irá a Tenerife con su familia, con su oferta de empleo. Nosotros somos ese lugar donde tienen que estar hasta que se haga realidad aquello que ellos aspiran. Oye, ¿tú qué estás haciendo? Que tenemos ahí, pasan unas... Bueno, yo estoy haciendo... Esto se llama hojaldra, esto es típico de mi país. ¿De dónde es? De Colombia. Y bueno, esto normalmente es para la merienda, para el desayuno. ¿Y tú tenés experiencia en cocina como él o no? Sí, hice un curso dentro, 500 horas. La verdad que yo también lo digo como aproveché muchísimo. Yo tengo dos cursos, uno de cocina y uno de repostería. ¿Y cuánto tiempo has estado en prisión? Dos años y nueve meses. Para mí ha sido una experiencia de aprender lo que es la tolerancia, porque es muy complicado, la convivencia. Y la verdad es que yo lo aproveché muchísimo. Porque una vez entré me olvidé de lo de fuera, porque es lo que más daño se hace. Pues como iglesia también no solamente les atendemos en sus necesidades básicas, sino algunos demandan esa atención espiritual, demandan ese acompañamiento. Y la iglesia humaniza. No solamente hace una intervención profesional, que también es necesaria, sino esa dimensión trascendente que tiene la persona, que las personas demandan que también se les haga un acompañamiento en esa línea, les da esas redes de apoyo que mucha gente que está en los centros penitenciarios, que luego sale y no tiene una familia que le recoja o a dónde ir, pues ahí está la iglesia. Son 951 talleres los que ofrecemos la capellanía católica dentro de todo el territorio español, en los distintos centros penitenciarios, para atender a drogodependientes, gente que pertenece al grupo del programa de atención integrada a enfermos mentales. Se hacen cursos para preparar a internos de apoyo para presos en riesgo de suicidio. Ahora entramos en el taller de encuadernación y artesanía. Buenas. Bueno, aquí está Sor André, hasta Luisa, hasta Isma. Oye, ¿qué estáis haciendo? Yo estoy haciendo una pastilla de fresa y la hemos vendido. O sea, de cora y los jabones. Sí. ¿Y por aquí qué estáis haciendo? Pues aquí lo que es canteo, de madera, de globena. ¿Y lo pintáis vosotros también? Sí. Esto va a quedar como esto. Esto ya está terminada, ¿vale? Es un papel normal de una fotocopia que pegamos a una madera. Sí. Y luego con agua y con mucha paciencia se va quitando las cerrosas, o sea, las capas de papel, hasta que quede solo y luego se va a rizar. ¿Y tú en qué situación te encuentras ahora? Ahora mismo estoy en tercer grado y en el SIN. Y los fines de semana me vengo a la asociación. Los miércoles los vine aquí al taller y paso el fin de semana en la casa. ¿Y tu paso por la prisión cómo ha sido? Tuve presa en Perú cuatro años y medio. No se lo deseo a nadie porque fue en las tres cárceles peores de mi vida. Y después, pues, mi embajada, abogada de una ONG que yo tenía allí, pues, se movieron para traerme para acá. Allí en Soto pasé solo tres meses. ¿Cómo fue la experiencia allí en Soto? En Soto muy bien. La verdad, para mí fue un paraíso. El bañarme cuatro años y medio con agua fría, eso fue horrible. Y llegar allí a Soto con agua caliente y todo. La cárcel de Perú con la de España no tiene nada que ver. No. No. Eso es horrible. ¿Y usted en qué situación está? Pues, estoy en una situación de tercer grado presencial. Y prácticamente estoy todo el día en la asociación, vamos a ver, en el piso y en la asociación. Como no tenía familia aquí ni nada, pues, yo estaba viviendo fuera de Madrid. Entonces, la única posibilidad de poder salir era a través de la asociación. Yo creo que la mente humana es sabia. Pueden hablar así de la cárcel porque han hecho un proceso. Y un proceso bueno. Están felices también porque están fuera, no están dentro. Creo que también la visión de una persona que está penada o ellos mismos, si les entrevistáramos dentro de la prisión en un segundo grado, cuando acaban de ser condenados, pues lo ven todo muy negro y muy gris. O sea, ellos ahora ya han dado lo suficiente como para decir, oye, pues eso que hemos vivido no es tan malo y hemos aprendido. Yo creo que lo bueno y lo positivo es que han aprendido. Sor Sonia, ¿qué vamos a ver ahora? Pues venga, ahora os voy a enseñar los pisos. Hay dos pisos específicos para el programa de atención a reclusos y reclusas, que no tienen redes de apoyo como se han contado. Entonces salen para un permiso, en segundo y tercer grado no tienen donde ir. Entonces la Asociación Marilla pretende también en el proyecto de pisos, pues dar un espacio de acogida, ser familia y acompañamiento. De los 20 pisos, dos son específicos para personas privadas de libertad. Venga, ¿vas a ver tu habitación? Vamos a ver la habitación. Bueno, pues este es el salón, que es muy amplio. Aquí están, pues como en su casa. ¿Y estos son propiedades de las hijas de la caridad? Esto es propiedad de las hijas de la caridad. Santiago, ¿cómo es salir de la cárcel y poder estar en un piso así? Pues una diferencia abismal, porque lógicamente ahí estás con un espacio muy reducido, compartido. Muchas veces no tienes compañeros que sean los más adecuados del mundo, te tienes que adaptar. O sea, aquí encontráis un hogar. Exactamente, mientras que en la prisión, pues siempre la forma de tratar de solucionar esos problemas, pues muchas veces es más mayurusca. Claro. Si no fuera por este piso, ¿tú dónde hubieses ido? Pues seguiría en la prisión. ¿Así? Así. Santi tiene un problema, que es la edad. Cuando cumple 65 años en este país, ya no puedes trabajar. Entonces, bueno, pues le hemos acompañado en su último proceso, para que pueda obtener su jubilación, para que él sea independiente en cuanto cumpla su condena. Bueno, pues estamos en el piso de mujeres. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí está su Marisol, también pendiente de los pisos, porque aquí, como os decía, aquí hay una comunidad de hijas de la caridad. Estoy atenta a lo que ella necesita. Suelo venir mañana y a la noche, sobre todo, para darle la buena noche. Ella lo agradece mucho, la verdad, se ha dicho, ¿verdad? Sí. Y aquí, pues como en familia. Yo supongo que el salir de prisión y encontraros con un espacio así, donde sentiros personas, es muy importante para vosotras. Sí, sí, sí. Hay mucha gente, bueno, tiene buena relación en el CIS, pero hay gente que la pasa mal en el CIS, porque sigue siendo una prisión en la casa. Durante el día vas a trabajar, pero en invierno pasan fríos y aquí no, nos miman mucho. Pues sentís queridas aquí, por lo menos. Sí, la verdad es que sí. Os dignifica como personas. Sí. Porque allí sois números en la cárcel, tenéis un horario, no podéis hacer lo que queráis en el momento que queráis. Es como si estuvieras tú en un piso compartiendo con compañeras. Ha pasado su orgullo a ver a las chicas, porque además es su cumpleaños, lo hemos celebrado hace un ratito. ¿Cuántos años cumple? 92. 92, sí, mira cómo está. ¿Y usted también ha trabajado en la cárcel? Sí, en la cárcel que estaba en la avenida de los poblados. No es lo mismo estar en una parroquia donde tú eres conocido y si tú quieres tú vas a esa parroquia a conocer. Que todos esos 172 capellanes que detrás de un muro, semanalmente e incluso diariamente, se hacen presentes dentro de un centro penitenciario donde no son vistos, donde no son visualizados y donde verdaderamente hacen su ministerio. Entonces sí que quiero tener un recuerdo especial para ellos por su buen hacer y por su constancia. Y me gustaría de que los obispos y archiprestes tuviesen una mayor consideración por cada uno de los capellanes que tienen distribuidos en los centros penitenciarios. Que sean más reconocidos. Su labor, una labor dura. Es un lugar hostil. La presión siempre es un lugar hostil. Pero dando a las chicas un regalo y no la he abierto todavía. Nos hemos quedado con las ganas de saber lo que era. A ver qué le han regalado. A ver, a ver. Madre mía. Pero esto va a ser sonado los 90 años, ¿eh? ¿Por qué? Hasta en la tele. Muchas gracias. Tenía razón. Qué bueno, qué bonito. Feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Para las hijas de la caridad, todo este tipo de proyectos es una manera de poder encauzar el carisma. Y de poder vivir lo que nos decía San Vicente, ver a Jesucristo en el que sufre. A mí me ha ayudado a ver al otro más como hermano. Que se ha equivocado, que ha cometido un error, pero que él es mucho más que el error que ha cometido. Al final lo que intentamos es que las personas sean felices. Dignificarlos como personas. Digamos, a nivel de carisma mercedario, pues es devolverles la libertad de ser hijos de Dios, ¿no? Pero no hay mayor libertad que el descubrirla y ser tratado con la dignidad que todo ser humano merece. Porque la cárcel deja huellas bastante profundas. Todo el mundo necesita una segunda y yo diría y hasta una tercera oportunidad. Porque todos tenemos fallos. Lo que pasa es que algunos fallos no son reconocidos por el código penal y otros sí. Gracias por ver el video.